Yo, Ronnie, te acepto a ti, Michelle, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en los besos, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Michelle, te acepto a ti, Ronnie, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en los besos, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿No te imaginas la gran tristeza y alegría de una combinación de ambas? Las que por mi mente y por mis ojos pasaron durante su ceremonia religiosa. Michelle, mi primera nieta, a donde aprendí a amar nuevamente, ya no solo a los hijos, sino a los productos de los hijos. Dios, quien me enseñó a ser abuelo, contigo aprendí. Que la única forma en que verdaderamente podemos trascender en este mundo es a través de nuestros actos, de nuestras decisiones. Y para quienes también tenemos la bendición de tener hijos, es a través de ellos. Hoy, he atestiguado como mi hermosa muñe, mi chiquita, se transforma en mujer, en esposa, en compañera, en futura madre, origen y principio del trabajo. Por el amor, la prosperidad, en el cielo, muchas gracias, salud. Gracias. 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 Gracias.